Hola, qué gusto saludarlos de nuevo desde Alodoc, espacio que también hemos elegido para hablar de temas jurídicos, legales, cotidianos, que hacen parte de nuestra realidad. Por eso hoy elegimos hablar de los venezolanos, aquellos migrantes que se encuentran en nuestro país, que en los últimos años han llegado, muchos de ellos que los hemos acogido, los hemos recibido y que ahora con la firma del Estatuto de Protección Temporal, pues pretenden ayudarlos un poco más para que sean regulares y tengan derechos, como muchos otros nacionales de nuestro país, beneficiando a más de un millón setecientos mil venezolanos que hoy están radicados en nuestro país. Ese es el tema que elegimos hoy, deberes y derechos de los migrantes en Colombia. Bienvenidos a Alodoc. Invitamos a nuestro programa de investigación, que es el tema que se llama Lidia Mari Palacio Ocando. Ella es la coordinadora del grupo especial de asuntos étnicos y migrantes de la personería de Medellín. Gracias por acompañarnos. Adelante. Qué bueno tenerla por aquí. Gracias por acompañarnos. Este es su tema. Usted está todo el tiempo, digamos que en función y en actividad y pendiente de todos aquellos, digamos, migrantes, en su mayoría venezolanos, que por estos últimos tiempos han llegado a nuestro país. Y que la idea con este nuevo estatuto es brindarles protección, brindarles seguridad, brindarles algo de salud, algo de educación. Cuéntanos un poquito en qué consiste, cómo funciona esta firma. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Muchas gracias, Telemedellín. Un cordial saludo para toda la audiencia que para esta hora nos está viendo. Sí, para nosotros ha sido muy importante esta firma del estatuto. Es una medida integradora. Habíamos de diferentes maneras apelado al gobierno nacional para que tuviera este tipo de iniciativas. Hoy los venezolanos, a partir de este estatuto, cuando entra en vigencia, porque aún no entra en vigencia, tendrán otro tipo de garantías, a nivel de salud, a nivel de educación. Hoy tenían muchísimas limitaciones y la personería de Medellín ha acompañado la garantía de esos derechos para que esas limitaciones no estuvieran tan exacerbadamente vulneradas. Según cifras oficiales, doctora, cerca de dos millones de venezolanos están aquí en Colombia. El 90% de ellos viven de una economía informal. Y el 56% no cuenta con ese estatus migratorio regular, según las cifras oficiales que nos entrega Migración. ¿Esto qué significa? Es decir, ¿estas personas en algún momento podrían, digamos, que estar penalizadas de alguna manera por no estar regularmente trabajando aquí? En este momento hay diferentes permisos. Tenemos diferentes permisos. Por ejemplo, en el tema laboral hay un permiso que se llama PET-FF, pero ese permiso solamente es otorgado y gestionado por el contratante cuando el venezolano tiene un empleo formal. Pero para tener un empleo formal, el venezolano de alguna manera tiene que permanecer en ese trabajo y además así obtienen las garantías, por ejemplo, para el tema de la salud, pero eso no es una garantía transferible. Es decir, nosotros los nacionales, si tenemos y gozamos de seguridad social, podemos transferir esa seguridad social a nuestros familiares. Por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros padres, en caso tal de que sean nuestros beneficiados. Pero para el caso de los venezolanos no es así. Entonces, digamos que este estatuto de protección transitoria lo que haría es integrar todo ese tipo de permisos que hoy existen para que de verdad estas garantías sí se vean de manera amplia. Pero, por ejemplo, entonces ellos podrían acceder a una atención en salud, a un servicio en salud. ¿Actualmente cómo funciona? Actualmente, en el caso de los irregulares, que son los más perjudicados, solamente pueden acceder a temas de urgencias. Para poder acceder a otro tipo de tratamientos, ahí entramos nosotros como Personería de Medellín a garantizar eso. Hemos tenido que ayudar a realizar muchísimas tutelas para poder acceder a otro tipo de servicios. Porque digamos que hoy los irregulares solamente pueden estar en la red hospitalaria, pero solamente en el tema de salud, en el tema de urgencias. En el caso de la educación, ¿a qué tendrán derecho entonces luego de esta firma? Porque son los menores los que se van a ver más beneficiados. ¿Podrían acogerlos también en las instituciones educativas? Hoy ellos pueden acceder a las instituciones educativas. En los hogares buen comienzo son recibidos los venezolanos, pero ayer lo explicaba el director nacional de migraciones, Espinosa, y hacía énfasis en que los beneficios van a ser mucho más amplios. Hoy cuando tú tienes un PEP como venezolano, puedes sí ingresar a una universidad, pero no podrías titularte. En cambio, cuando el estatuto te da mucho más tiempo, son 10 años, y una carrera universitaria aproximadamente dura 5 años. Entonces, esto garantizaría la educación superior para los venezolanos. ¿Qué tendría que pasar en 10 años? Ese es el plazo que da el gobierno nacional para que los venezolanos regularicen su estatus. ¿Esto qué significa? ¿En 10 años qué tiene que pasar? En 10 años, todas las personas que están aquí, irregulares, que entraron antes del 31 de enero, las personas que entren dos años posterior al estatuto, pero por un puesto de migración, las personas que hoy tienen los diferentes permisos deben estar integrados en ese registro, ese gran registro que se hace para integrarnos en ese estatuto. Posterior a eso, habrán sanciones para estas personas que aún no puedan cumplir con este proceso. Bueno, en el tema económico, ya hablamos entonces de que existe un permiso especial para algunos de ellos, no para todos. Con esta nueva regularización y este nuevo censo que se hace entonces de venezolanos, ¿nuevamente tiene que comenzar ese proceso o este permiso es válido y por cuánto tiempo? Sí, nuevamente tienen que comenzar el proceso. Este permiso posterior a la firma que se hizo el primero de marzo, entra en vigencia 90 días posteriormente. ¿Qué pasa? Eso tiene tres fases, una fase de registro, y este registro se hará por medio de la página de Migración Colombia. Después de que el venezolano se registre, tiene que acceder a una cita con Migración Colombia, donde se harán todo el proceso de registro biométrico, entonces se tomarán las huellas, tanto dactilares como de iris. Posteriormente, entonces llegará el otorgamiento. Algo que hay que anotar es que el hecho de que se inscriban, de que estén en el registro, no hace que tengan el estatuto, que estén integrados dentro de este estatuto y dentro de este proceso de identificación. Este proceso, ¿qué tiempo se puede tomar para que un venezolano quede ya regularizado? Estamos hablando de un proceso de cuánto tiempo para que puedan ser legalizados. Hoy, como todavía no se ha expedido esa resolución, esa parte de todo el proceso administrativo que tienen que llevar las diferentes fases, no queda clara. Aún tenemos que esperar los próximos tres meses. Sin embargo, Migración Colombia va a estar en los próximos días, notificando qué tipo de documentos servirían como prueba sumarial para que los venezolanos, por lo menos irregulares, pudieran comprobar que su estadía aquí estuvo antes del 31 de enero. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sistema bancario? Pueden acceder a una cuenta, digamos que también tienen derecho a la vacuna que llega por estos días. ¿Qué otros beneficios van a recibir ellos? Hoy, cuando los venezolanos, posterior a este estatuto y entren en un registro, digamos que no tienen todas las garantías de los nacionales, pero sí tendrán las garantías de los derechos fundamentales, que es la preocupación más grande que se tiene hoy. Estamos dejando ingresar venezolanos, pero venezolanos que no tienen la amplitud de las garantías en los derechos fundamentales, como salud, como educación, como inserción laboral. Entonces, digamos que esta hace parte de esa política integradora que los hace estar de manera digna en el territorio nacional. Bueno, ¿qué le parece, doctora, si revisamos algunos derechos y deberes de los migrantes? Vamos analizándolos. Usted nos va complementando este tema. De pronto, si tiene algo para adicionar que sea importante y que sea del interés para todos nuestros televidentes. Comenzamos entonces con esas obligaciones del migrante. Incluirse información en el registro, su pena de que los procedimientos administrativos, sancionatorios, a que haya lugar. ¿Qué tipo de información es la que se debe entregar o es la que requieren inicialmente para esta regularización? Las personas que hoy tienen PET tienen que certificar su permiso y toda su documentación. Las personas que están de manera irregular tendrían que garantizar el hecho de que entraron antes del 31 de enero del 2021. De esta manera, el proceso que Migración Colombia tendrá que explicar es qué tipo de pruebas van a servir para evidenciar esta estadía antes del 31 de enero. Entonces, sin aún, todavía no está claro cuál es esa prueba que debe aportar el venezolano para comprobar que efectivamente está en el país antes de esa fecha. Se dice que puede aportar, digamos, registros, por ejemplo, matriculado a mi hijo en el año 2019, de pronto ingresé a urgencias en la clínica piloto, ese tipo de cosas. Pero esas pruebas sumariales estarán de manera más específica en los próximos días publicadas en las páginas de Migración Colombia. Muy bien, muy atentos entonces a esa página de Migración Colombia porque está totalmente, constantemente actualizándose acerca de los requisitos. Ya lo hablamos, sin embargo, pues podemos repasarlo y es que obligatoriamente debe hacer esa transición de ese permiso especial de permanencia que se tenía a este permiso por protección temporal. ¿Es obligatorio entonces hacer ese cambio? Es obligatorio porque dentro de las personas que pueden acceder al estatuto están las personas que tienen los diferentes PET. Incluso, dentro de las garantías que trae ese estatuto está poder acceder a la visa de residente. Y cuando nosotros accedemos como venezolanos, entonces a la visa de residentes podemos sumar el tiempo que ya llevamos a partir de los PET que ya hemos tenido como certificado, porque para tener la visa de residente, una de las cosas que hay que tener son cinco años continuos viviendo en el territorio nacional. Y luego de haber cumplido con ese tiempo, entonces, ¿podría aplicar a una visa? Podría aplicar una visa, pero ese es un trámite que no necesariamente contiene completamente el estatuto. Para aplicar a una visa de residente es un trámite aparte con cancillería. Muy bien. Bueno, aquellos migrantes venezolanos que incluyeron su información en el registro y a pesar de poder solicitar ese permiso, no lo hicieron, también están sujetos de actuaciones administrativas sancionatorias, es decir, es obligatorio, entonces, para cualquier venezolano que ingrese a Colombia, sin excepción. En los próximos dos años, por un puesto de control migratorio y antes del 31 de enero, es obligatorio. Bien, previo a la terminación de la vigencia de ese permiso temporal, el inmigrante venezolano que desee permanecer en Colombia deberá tramitar y obtener la visa, como ya lo mencionamos. Es un trámite distinto que se, digamos, que se legaliza a través de la cancillería y que, digamos, que no hace parte de este permiso temporal. Seguimos revisando esas obligaciones del migrante. Este migrante venezolano que a la fecha de finalización no hiciera tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria, incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias. Aquí hablamos entonces también de lo que le preguntaba hace unos momentos. Pasaron 10 años, esa persona continúa acá, no ha hecho su proceso, o sea, ¿cuál sería esa sanción administrativa o penal que podría ocurrirle? Migración Colombia tiene completa discrecionalidad para eso. Digamos que el Ministerio Público hoy está atento a cómo puede ser, cómo podemos garantizar que no hayan actuaciones negativas frente frente a estos procesos, porque digamos que esas medidas administrativas pueden ser o una pena de tipo económico o incluso la deportación. La deportación, mucha atención. Requisitos para ser incluido entonces en este estatuto. Vamos a repasarlos. Encontrarse en Colombia de manera irregular, en prórroga de permanencia o con permiso especial. Quienes soliciten refugio o visa deben demostrar que se encontraban en el país a enero 31 de este año. Ya lo hemos también mencionado. Algunas de esas posibles pruebas que se podrían presentar. Sin embargo, la información concreta estará saliendo en los próximos días publicada. Presentar ese documento de identidad vigente. Bueno, si está vencido, pues también podrían presentarlo. Pasaporte, cédula de identidad venezolana, permiso especial de permanencia. Algún documento personal que los acredite, puede ser que pueda servir como una carta de presentación, por lo menos para erradicar ese registro. Seguimos revisando. Acta de nacimiento para los menores de edad. Declaración expresa en la intención de permanecer temporalmente en Colombia. Esta declaración es oral, es escrita. ¿Cómo debe presentarse? Este tipo de protocolos son los que después de los 90 días van a aparecer de manera expresa en la resolución que tiene que emitir posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, y de igual manera autorizar esa recolección de datos biométricos que también harían parte de este proceso de registro temporal. Y que se hace posterior al registro. Entonces, Migración Colombia coloca una cita y esa persona va a hacerse todo este tipo de registros biométricos. Bueno, doctora, le invito a que hagamos una pausa cortica. Ya regresamos en Alodoc para seguir hablando de derechos y deberes de los migrantes venezolanos en nuestro país. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Regresamos a Alodoc. Hoy estamos hablando de derechos y deberes de los inmigrantes venezolanos en nuestro país. Doctora, hablando precisamente de este tema del permiso especial que ya muchos venezolanos tienen en nuestro país, porque según registros también cerca del 40% de ellos ya lo tienen. Esto no significa estar nacionalizado. Es muy distinto. Explíquenos, por favor, esa diferencia. El artículo 100 de la Constitución habla de garantías para nacionales y extranjeros. Tiene muy bien compuesto el hecho de extranjeros. Sin embargo, con este estatuto sí se puede y hoy todavía se puede acceder a una visa de residente. Lo que pasa es que el trámite de la visa de residente es un trámite con cancillería. Pero cuando nosotros accedemos a este estatuto, como podemos demostrar el tiempo que ya tenemos acá por medio del PET o por medio de pruebas sumariales que próximamente dirán Migración Colombia, entonces contabilizando ese tiempo que uno de los requisitos para acceder a la visa de residente es tener cinco años continuos en el territorio nacional, esas son las personas que pueden acceder al voto y que incluso hoy pueden acceder a un voto. Es una resolución sacada por Migración Colombia en el 2015. Sí, Kiera tocó el tema porque esa es una de las preocupaciones, inquietudes generales y es si todas estas personas pueden votar y obviamente pues incidir en las próximas elecciones. Que les quede claro entonces que no. No, solo las personas que tienen visa de residente. Muy bien, bueno, le invito a que contestemos preguntas que tienen nuestros televidentes que nos envían a la DOC. Vamos a escuchar y contestamos. Mi nombre es Samuel Parra. Quería saber si yo tengo el permiso de permanencia. Debería de comenzar desde cero. Sí, lo hemos mencionado también. Repasemos y recordemos a los televidentes que sí es necesario nuevamente hacer el trámite. Es necesario hacer el trámite precisamente dentro de los requisitos o dentro de quienes pueden acceder a este estatuto son personas que tienen los diferentes tipos de PEP, incluso el PEP FF, que es un permiso que otorga el empleador y que se tramita por la página del Ministerio del Trabajo. Los que tienen permisos de permanencia, los que los tienen actualizados, porque recordemos que el último trámite para permiso de permanencia fue el año pasado en agosto. Hoy pueden actualizarlo, pero no se ha emitido un nuevo permiso especial de permanencia. Estas personas tienen que entrar a este registro y a todas las fases que nos informa Migración Colombia. Es decir, que estas personas que ya se les venció ese permiso, ¿en este momento podrían actualizarlo? Pueden actualizar el permiso. ¿Y pueden hacer uso de este permiso mientras transcurre el otro registro? Es decir, ¿de una manera paralela pueden seguir en este momento trabajando? Efectivamente, efectivamente. Las personas que hoy pueden actualizar el permiso porque ya lo tienen, se hace por medio de la página de Migración Colombia. Las personas que hoy estén en trámite del PEP FF, porque son personas que accedieron a un empleo formal. Las personas que están en trámite de salvoconductos también pueden seguir tramitándolos. Porque debemos saber que este permiso, este estatuto que integra todos los permisos, entra en vigencia 90 días posterior de su firma. Además, después de esos 90 días, tenemos que entrar a todas las fases que incluye tener finalmente el otorgamiento del permiso. Porque inscribirse para poder tener el registro no implica que ya tengamos, hagamos parte del estatuto. Bueno, ¿y a qué derechos tienen, o qué derechos tienen los venezolanos que están en este momento laborando con su permiso especial de permanencia? ¿A qué tienen derecho? Uno de los más importantes, la salud. En este momento, las personas que tienen PEP FF, gestionado por su empleador, tienen posibilidades de acceder a cualquier tratamiento de salud. Están en un registro, en un sistema de salud. El gran problema con esto es que esto no es transferible. Entonces, solo la persona que tiene acceso a ese empleo formal. Bueno, doctora, la invito a que sigamos contestando. Tenemos otra inquietud. Adelante. Mi nombre es Darío Carvajal. Quiero saber qué compromisos tiene el emigrante al quedar incluido en el estatuto de protección. Bueno, queda incluido en el estatuto de protección, que ya sabemos que tiene un plazo de 10 años para formalizar esa regularización. También tiene compromisos que debe cumplir con Colombia, con nuestro país. ¿Cuáles son? Los compromisos que tenemos todos los nacionales. No incurrir en inhabilidades ni penales ni administrativas. Entonces, llevar un buen comportamiento porque también es discreción de la autoridad administrativa, que en este caso el organismo administrativo será Migración Colombia, de poder retirar este estatuto. ¿En qué casos, doctora, los migrantes serían deportados? ¿Cuáles son esas causales que podrían llevarlos a que regresaran a su país? Incurrir en este tipo de infracciones penales o administrativas. Allí, también nosotros, como Personería de Medellín, estamos muy pendientes como Ministerio Público, porque digamos que la discrecionalidad la puede tener un funcionario de Migración Colombia. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de este tipo de garantías para que no haya ningún tipo de abuso. Bueno, a pesar de que hay una restricción de fecha y que los migrantes deben probar que estuvieron o que están en el país hasta enero de este año, digamos que continúan las puertas abiertas para ellos en este momento. ¿Cómo se está viendo ese proceso de migración? Bueno, solamente pueden acceder las personas que entraron hasta el 31. Los que entran posteriormente es después del estatuto, pero por un puesto de control de migración. Yo creo que eso es de los vacíos que hoy está dentro del estatuto, que esperemos que la resolución lo pueda traer más claro, porque esa es una de las grandes preguntas que hay. Precisamente, nosotros vamos a estar en una mesa con expertos y con varias organizaciones el día 25 de este mes para poder tratar esos vacíos que todavía deja el estatuto de protección para migrantes venezolanos. Exacto, además porque un acto como este, como el que acaba de ocurrir, que es celebrado por muchos sectores, pues digamos que puede incentivar la apertura de muchos, de muchas puertas para que regresen o lleguen aquí más personas a nuestro país y así podríamos entonces ya hablar de que pronto la situación se sale de las manos. Efectivamente, esto es de las cosas muy positivas que ha hecho el país a nivel de derechos humanos. Es una política integradora, hace parte de una política integradora, pero efectivamente Colombia se vuelve un país atractivo y Colombia no tiene las condiciones para ser receptor. Por eso, hace poco el presidente Duque llama a la comunidad internacional para que nos apoye, porque realmente es una iniciativa, pero necesitamos ver cómo vamos a operativizar, cómo vamos a materializar el hecho de que integremos a tantos venezolanos que hoy están en nuestro país. Exacto, no solamente el tema logístico. Hablemos, por ejemplo, de la vacuna. ¿Qué pasaría? ¿En qué fase? ¿En qué etapa? ¿Quedan integrados dentro de este sistema de protección? Bueno, quedan integrados con este sistema de protección porque ellos pueden acceder a todo tipo de servicios que ofrece el gobierno nacional, entre esos el tema de salud. El tema de salud es el tema más álgido porque hoy los migrantes irregulares solo pueden acceder a urgencia, entonces la precarización de ese tema es de las causas de vulneración de derechos más graves que hoy tenemos en el territorio nacional. La negación en los diferentes centros hospitalarios, bueno, un sinnúmero de problemáticas que nos llegan a la personería de Medellín. Bueno, doctora, pues gracias. Gracias por contarnos la situación actual, todo lo que puede suceder, los derechos y los deberes de nuestros migrantes. Por supuesto, el compromiso como nosotros también por ser ciudadanos y por acogerlos a ellos. Gracias por su compañía, doctora Lidimari Palacio, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos e Inmigrantes de la Personería de Medellín. Gracias, Diana. Por supuesto, a ustedes también gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar el programa, si no pudo verlo, de lunes a sábado a las 9 de la mañana en telemedellín.tv slash radio. Escríbanos a lodoc arroba telemedellín punto tv y nos sugiere qué temas quiere que tratemos en la Lodoc. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!